Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPAUD con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! A ver, a ver, a ver, más difícil esto no puede ser porque la que se me viene es complicada de verdad. Número 12 de Europa. 14 del mundo. ¡Cuatro veces campeón de España! Y actual vigente España, el señor, el monstruo, el extraterrestre que debe haber nacido en uno de estos siete planetas que se descubrieron. El señor Gravensen es el próximo rival de esta llave. Lo tengo ahí esperándome, por lo cual le voy a mandar invitación y voy a salir a cancha. Veremos cuántos puntos logra sumar Gravensen. Recuerden que venimos de una fecha anterior y por ahí he tomado muchos de sus consejos. Y estoy evaluando la posibilidad de, en esta primer fecha, contra los cinco o seis participantes, jugar con equipos libres. Y yo con un equipo con el que juego, con el que suelo jugar. Podría tener un mejor equipo, sí, pero voy a jugar con este equipo. Y en la vuelta, limitarlos a una determinada cantidad de equipos y yo ir con toda la papa. Quiero leer los comentarios. Adentrá, tenés miedo. Tiene miedo este. Esos centrales, delantera. El objetivo es menos de cuatro. Bien, ahí. Se está poniendo peor esto, ¿no? Ah, ah, frenada de Bondi. La frenada de Bondi que me comí, hermano. Lo veo. No, 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 no. ¡No! ¡Si la tenía yo! Estos chabones tienen imanes. Mirá. Canté lo que dormís, hermano. Lo que dormiste. Bueno. No, 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 no. ¡Si me hacía esa! Ezeiza. Madrid, piña en la pera. ¿Sabés qué sabía? ¡Ay, pero pegale! ¿Qué hacen tantos ahí arriba? No, pero no podés. ¡No, no, 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 no. ¡Siempre por adelante! Me come en medio. Pero Renu parió. No, como me cubrió. ¡No! ¡Ay, era! ¡Me iba solo con Ramsey! No, 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 me mandé el Moku. Acá me mandé el Moku. Ya te lo digo. Zafamos que se colgó un toque más arriba de la X. ¡Sí! ¡Ay, pero se la quería pinchar a Gravensen! Lo cargaba toda una vida. 3 a 1, pero te la pincheta. No, 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 no. ¿Y ahora? No, 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 no. No, 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 no. ¡No! ¡De un corner, Seba! ¡No podés ser tan boludo! Pero el boludo es Ronaldinho, no es Marcelo. Me mató psicológicamente el hombre de menos. Pero de verdad, Palmas, una auténtica bestia. Para mí está Ronaldinho en FIFA porque lo que me ha hecho con Marcelo no tiene nombre. Los valores que ha obtenido total son 593 puntos. Tenemos los 4 goles más la roja que suma 50 puntos para él más los puntos obtenidos por la posesión de balón. Este ha sido el puntaje de Gravensen. Así está la tabla confirmada de momento con un partido respectivo de cada uno. Recuerden que después va a haber una segunda fecha en la cual ya le manifesté la idea de los limitamos a plata, los limitamos a bronces, los limitamos a oro no brillante, a oro común. Y yo voy con toda la papa. Quiero leer sus comentarios. Amigos, en la descripción del video van a tener absolutamente todos los canales de Gravensen. Los invito a que le rompan absolutamente el botón de suscribir, campanita en Twitter y demás. Gente, nos vemos en el próximo capítulo. Nos vamos a viajar por alguna otra parte del mundo seguramente. Chau.